Este jueves continúan los registros de quienes aspiran a ocupar alguna candidatura a presidente municipal y diputados locales. En Querétaro destaca el registro de Luis Nava, quien busca la reelección como presidente municipal de Querétaro. Luego de entregar su documentación para registrarse como candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero expresó que empezará su campaña al primer minuto de la fecha permitida. Comentó que hará llegar sus propuestas de manera creativa y afirmó que solo realizará eventos con los aforos permitidos. En la fórmula de Ayuntamiento están inscritos José Luis Aguilara Rico, Tania Palacios, Isaac Jiménez, María Concepción Reséndiz, Carlos Javaco, Adriana Fuentes, Julián Hernández, entre otros. El presidente municipal con licencia, Roberto Sosa Pichardo, se registró este jueves como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de corregidora por el Partido Acción Nacional. En la fórmula de regidores, el edil adelantó que se encuentran Carlos Jiménez, quien busca repetir en el cargo. Se suma Germán Borja, hijo del exalcalde de esta demarcación, y aparecen en la planilla ciudadanos representantes de diversas colonias del municipio. Vecinos de colonias aledañas al desarrollo comercial y residencial denominado Plaza Puerta La Victoria se quejaron de los incumplimientos de la empresa constructora responsable que dejó pendientes por atender a las viviendas y calles afectadas en esta zona. Residentes del Condominio Andalucía denunciaron que la promesa de pintar las casas que se maltrataron por la obra no ha ocurrido como lo ofrecieron los desarrolladores de dicha plaza comercial. Efectos de Semana Santa ya se registran en aumento de casos de COVID-19. A través del índice de modulación, la Secretaría de Salud reportó que los primeros efectos de la Semana Santa ya se reflejan en los indicadores de la epidemia. Hasta aquí la información más importante de la jornada. Siga bien informado a través de sus plataformas digitales Andrés Tensemequis y Magazine TV Querétaro.